Bienvenidos chicos de nuevo a otro let's play de Dawnstar no mueras de hambre yo soy Gio y hoy somos un castor hoy somos un castor hoy eres Woody Bieber y ya no me quieren mis amigos no quien quiere un castor es como ser es como ser Woody Bieber no puedo hacer absolutamente nada ahorita que soy castor y nada más lo que pasa es que trae una confusión según yo esto lo tenía que llenar para dejar de ser castor pero al parecer no tengo que dejar que se acabe para dejar de ser hombre castor y eso se llena comiendo madera sí entonces sí es útil ser castor y a lo mejor me vuelvo castor más adelante pero ahorita necesito urgentemente volver a la normalidad porque me estaba volviendo loco hace rato ahora esta confusión viene porque en el together atención chicos si te vuelves castor empiezas a perder cordura aquí también o no creo que no creo que de hecho es ventajoso que me vuelva a romper castor oye si se llena toda tu locura o si pierdes toda tu cordura como se diga que pasa te mueres no de hecho es otra entras a otras partes del juego si tú no tienes mucha cordura mira que llena serán no puedes darles con castor sí sí puedo pero lo voy a dejar que crezca ese nido para enfrentarnos después no deberías alejarte del hoyo de gusano ya deberías volver a la base nada me estaba explorando en lo que me volvía normal y ya estás a punto de volverte normal Woody todavía me quedan 20 este sí en el don don't start together yo traía la duda porque he estado jugando don't start together de vez en cuando con algunos amigos resulta que si te vuelves castor pierdes cordura este y pues aquí no al parecer no pero este aquí no eres y paso despierto del día 11 wow cambiaron muchas cosas y me quedé sin mochila que pasó con mi mochila y todas tus cosas están tiradas pero oye todo se cayó verdad sí pues me imagino dónde lo ibas a cargar en el estómago es que sí son como cosas muy distintas que pasan entre él ah ya estoy bien loco estamos bien locos ok y ahorita les voy a mostrar qué sucede primero que nada dónde estaba el agujero de gusano a tu izquierda no es que ese ese no era la acaba de descubrir si por todos los panales esto está pésimo 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 y está lloviendo pero tiene estúpida de la resurrección chécate como me quedé de hambre pero estás comiendo madera Este... Madera Ese chiste es tan malo nada más Sí, ese, este... ¿Cómo se llama Nathan? Nathan Drake Daniel All Star Que grita Madera Ay, voy malo ¿Qué es eso? ¿Son plantas con ojos? Son cosas que mejor no me afrento ahorita porque estoy mal Del corazón ¿Las ves porque estás loco? Eh, no, es un enemigo Veo monstruos porque estoy loco Es el monstruo Pero otra... Unas sombras muy raras ¿Qué es ese hongo de ahí arriba? Ok, ahora que tengo este... No tengo idea Cuando llegó a tu base Ahora que tengo este... ¿Cómo se llama? Eh... Tela de araña Puedo hacerme este sombrero Y me ayuda psicológicamente ¿Un sombrero de clase alta? Exactamente Pues... Oh, entonces... Ay, dejé las berries allá A ver... Qué fastidio Fingir estatus es lo que nos vuelve... Fingir estatus para nadie Porque no hay nadie aquí No, y se están echando a perder... No, no, no Pero lo importante es que tú te creas De un estatus más alto Hace que te vuelvas menos loco No, y se está echando a perder esto Lo del cofre Sí Pues no es un refri ¿Qué esperabas? Necesitábamos hacer un refri ¿Se puede hacer un refri? Sí, pero necesitamos tuercas y las tocas Un frigorífico Rápido, rápido Me estoy muriendo de hambre Me estoy volviendo loco Va a llover Mamá Me anda en el baño y... Y todo lo demás Porque vamos a estipar Yo quiero saber ¿Qué es ese hongo de ahí arriba? ¿Lo ves porque estás loco? Tan luz natural, eh Lo verás porque estás loco Está hecho de madera, dice Qué raro A lo mejor lo puedo talar Alguien lo puso ahí para ti Uy, estoy bien loco Sí, bueno, estamos locos Así que cualquier cosa puede pasar No, y este estatus de mojado no ayuda Ah, tengo madera Oye, ¿cuánto tiempo falta Para que se termine la primavera? A lo mejor otros ocho días más ¿Duran ocho, no, once ¿Cuánto tiene? ¿Duran como veinte días? Cada estación Más o menos Es demasiado, ¿no? Es Oye, y en cuanto cambia la estación Ya Así cambia gradualmente Cambia totalmente el juego O es gradual Conforme te vas acercando Va cambiando Como, como, no entiendo O sea, conforme te vas acercando A la estación de verano Van cambiando las cosas O en cuanto es el Sí, sí, sí Van cambiando lentamente Ah, ok Qué buena fe Ay, estos siguen en temporada Para mí Pero ya tuvieron las primeras clases Mira, está feliz Está feliz No me lo voy a acercar A esa clave No sabes que esto está horrible Necesitamos Madera, madera, madera ¿Dónde estoy? ¿Quién madera? No hay madera ¿Dónde hay madera? Ay, en serio Esto está bien frustrante Madera No, y esto me vuelve más loco Creo que vamos a morir Ok, sobrevivir a primavera Es un asco Y flores malévolas por todos lados Nah, nah, nah Ok Ok, ¿ves esa sombra de abajo? Sí No, la vi, pero sí Ok, esa sombra Si me vuelvo todavía un poquito más loco Va a fastidiarme la existencia Ok ¿Sabes con ese sombrero de clase Y estando en primavera? Sería un momento para que sonara Primavera de Yuvali Esto lo estás diciendo porque es la primera vez que edito estos videos, ¿verdad? Sí Malditos genas Ay, Dios mío Ok Ok Vamos a ver, sí ¿De dónde está el otro sombra? Ok Ok, esas líneas significan que estoy bien loco ¿Cuáles líneas? Ah, las de abajo a la derecha Sí Uhhh Estamos bien locos No tengo para sobrevivir esta noche Me voy a morir esta noche ¿Pero de qué? Ah, maldita sea, me está atacando esta cosa Y a lo mejor me mata ¿Pero a dónde vas? Pues voy a pelear con él ¿Ya desapareció? No ¿Eso es otro? No, es el mismo Ahí está Maldito ¿Dónde estás? Estás bien loco, no manches Maldita noche Si logro sobrevivir esta noche podemos hacer muchas cosas ¿Sabes qué? Es lo que ni siquiera es de noche aún Ya sé No, ahí me están atacando Y... A ver Ah, ok ¿Sabes qué te ayudaría? Una rama Cerca de esto No Tal vez No, ya, es que todo me mata aquí ¿La rana se está atacando? Sí Y me está siguiendo ¿Y cómo vas a sobrevivir la noche corriendo? Eh, no Necesito palitos Está a punto de ser de noche Necesito palitos, necesito palitos Esto se vuelve emocionante, chicos Diablos, esa cosa también me quiere comer Y eso es muy rápido Sí Ok, llegué aquí Quería llegar aquí No, ya hace frío No me hagas esto Ya, ya digo que estás muerto Mira tu vida, mira tu vida Come algo que te recupere ¿No tienes nada? No ¿Mariposas o algo? No, no tengo nada ahorita Que me recupere vida Estás muerto, entonces Quizá ¿Cuánto tiempo sobrevivirá esta noche? Hagan sus apuestas en este momento Yo creo que... No Ah, disculpe, me voy a ver el micrófono de la emoción Está tan loco que empieza a incendiar árboles Nuestro amigo forastero Forastero, perdón Leñador Se ha visto a un loco leñador en el bosque Quemando árboles Dice que lo persigue en sombras No, no, ya valió No, no ¿Dónde estoy? Ah, quema esto ¿Se puede? Sí, sí puedo Quémalo Esta ha sido la peor noche que he jugado en el console ¿En serio? Sí Tan intenso está Estoy loco, me están atacando los monstruos Estás mojado Estoy mojado No voy a recuperar cordura Estoy muriéndome de frío No tienes comida No tengo comida ¿Algo más? A ver, sí Pausa Ok, necesito llegar aquí para la mañana siguiente Si es que sobrevives Si es que sobrevivo Y no traigo mi sombra de copa, ¿verdad? No Soy un tenijo ¿Por qué? El sombra de copa te recupera algo de mente en el día No, mejor quemo un hongo ¿Por qué quieres que queme un hongo? Eres un maldito drogadicto La peor noche de mi vida La peor noche de mi vida Si la sobrevivo ¿Y la vas a sobrevivir dando vueltas en círculos? Sí, pues sí A un árbol incendiándose ¿Dónde está mi luz? ¿Dónde está mi luz? Aquí está ¿Qué vas a quemar ahora? Vamos a ir por mi sombrero de... Estás a punto de terminar la noche Sí Sí Vamos a ir corriendo por mi sombrero Acá Esto significa que perdí mi apuesta No es tan difícil sobrevivir en este juego Pues por ahora me la pasé toda la noche corriendo Ok, sobreviví en la noche Pero pues corres más rápido que las sombras No tiene presencia Mira, vamos a ver si sobrevivo por ahora Y... ¿Sabes qué? Ya entendí qué pasó Todas estas son flores normales Pero se vuelven malévolas porque estoy loco Espera, ¿eso es cierto? Sí, todas son malévolas Ok, necesito ir por... Vamos a la base Y... Necesito crear algo nuevo Y empezar a quitarme la locura Porque esto... ¿Qué puedes crear para que te quite la locura? Cualquier prototipo que hagas Por primera vez te va a eliminar locura Ah, diablo Wow, este Let's Play se puso bien pesado Y si estoy en lo correcto Ok Hoy llegan los perros Vas a morir, vas a morir Otro perro Estás muerto Estás muerto Muerto Ok, tengo una esperanza Tengo una esperanza Que el camino te lleve más rápido Bueno, el camino me vaya más rápido que ellos Pero tengo unos amigos que pueden ayudarme ¿Los puercos? Casi Estás muerto Muerto Solo tengo una oportunidad Vengan, vengan ¿Los bífalos? Sí Bífalos, ¿dónde están? Bífalos, bífalos, bífalos Vamos chicos, ¿dónde están? Acá están Estás muerto Ay, el bífalos me atacó a mí ¿Y eso es más difícil de...? No sé A lo mejor le pega a él y me salvo Está persiguiendo Vaya, qué intenso, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos bien en tiempo Estás posiblemente muerto Pero... Ahí está, creo que le está siguiendo Sí, sí Bien Bien Ahora te está siguiendo el otro No estoy seguro Pero que era un perro, ¿no? Ahí le están dando duro A ver, a ver Quiero ver Hay una flor Sí, la mataron Bien Ok Y estoy Wow, salvado por unos bífalos Ok Ok Y aquí está el otro Ok, ven Ven, ven, ven Qué arriesgado No tenemos otra Ahí está Bien, lo atacó a él Bien Bien ¿Y por qué sigo loco? Pues ¿Por qué crees? Ok Ya estamos bajando Tu vida es un caos Un desastre Y no quieres estar loco Ok Ya crea algo, ¿no? Pues sí, pero no sé qué Ok, aquí puedo crear algo Esto Ok Miremos Y me ayudó un poquito Pero casi nada Ahora, ¿qué es esto? No sé qué puedo Pero puedo crear algo ¿Qué más puedes hacer? Para que te... Sombrera de invierno Bien Un poquito menos poco todavía Pero Esta noche también va a ser muy pesada ¿Ya no puedes crear nada más? Otra flor No, pero hay flores Ok Wow Flores Flores, flores ¿Qué hay por sombra? Ay, ay, acá hay más flores Acá hay más flores No quiere atacar esa sombra ¿Los bíferos no atacan esas sombras? No Solamente yo las veo ¿Cómo era de esperarse? Estás a punto de morir ¿No tienes placer comida o algo? Este, ahorita mi prioridad es subir la sanidad ¿Pero cuánto tienes de vida? Aquí, aquí Una mariposa Que había cazado ese rato 15 de vida Tienes una nada de vida Wow Sí Esta crece Maldita sombra ¿Dónde más? ¿Dónde más? Vamos, vamos Necesitamos más flores Necesitamos más flores Ni solo es ¿Dónde hay flores? ¿Dónde hay flores? Maldita prueba A ver, ¿por qué no hay flores? Porque estás en un lugar árido Pero aquí había flores Muchas Ok, estoy recuperando mucha cordura Al menos no está lloviendo Pero tienes que matar esa sombra, ¿no? No, creo que ya me dejó en paz Eric Esto ha sido como Un episodio muy, muy extremo Ahí está, está maldita Déjame en paz No, no eres real No existes Y aquí hay araña Yo creo que no te voy a dejar en paz Hasta que lo mates Ah, no, bueno Hasta que tenga cierto número de cordura Ya me deja definitivamente en paz Y aquí hay más bífalos ¿Están en celo todavía? Creo que ya no, ¿eh? Ya tuvieron crías No, están en celo Están en celo Y son muchos ¡Ah, Dios mío! Todo me quiere matar en este episodio Y necesito volver a la base Para que no valga cake ¿Flores? No, esa era una semilla Pero Aquí hay más flores Hay muchas Muchas flores Pues no, solo tres No Dos, tres, cuatro Cuatro, cinco Hay otra No son semillas Ok, ya Ya dejé de ver cosas Ya dejé de ver cosas ¡Oh, Dios! ¡Wow! Ok, este Y aquí saludando a mis amigos los bífalos Gracias por salvarme con los ojos Vamos a terminar este episodio de Dawnstar Aquí tengo comida bien Y después me voy a echar unos tacos para festejar Porque vamos a terminar de nuevo comiendo Nos encanta terminar comiendo De hecho, cuando terminamos de grabar también comemos No, no es cierto Deberíamos Sí Ok, chicos Yo soy Gio Yo soy el superviviente, güey Y espero que estén comiendo mientras están viendo esto ¡Qué rico! Nos vemos en la próxima Bye Bye